La Administración Municipal de Yopal, en cabeza del alcalde Luis Eduardo Castro, en coordinación con la Policía Nacional y Entes de Seguridad, dieron a conocer los resultados del plan de choque por medio de la estrategia Con Autoridad Construimos Seguridad en Yopal. Muy buenos días, nos convoca acá junto a las fuerzas militares, quiero saludar uno por uno al CTI, la Policía Nacional, Fiscalía, la rama judicial que ha jugado un papel importante, la Procuraduría, la Fuerza Aérea y todos los organismos del Estado hacen presencia acá, apreciados periodistas, para entregar un informe del plan de choque que se inició hace ocho días. Saludo muy respetuosamente al Coronel Trestrepo, para que su merced empiece a interlocutar con los medios los resultados, le damos igual al Director de Fiscalías y a todos los que han hecho posible unas buenas noticias en tema de orden pública y garantizar la seguridad de todos los yopaleños y de los cazanareños. En la ofensiva contra el luto, especialmente en la ciudad de Yopal, tengo que informar que se han materializado nueve capturas de delincuentes reconocidos, que utilizan la modalidad de raponazo y atraco a mano armada, teniendo como eje principal o como víctima la población vulnerable que son las mujeres y nuestros niños, niñas y adolescentes. La actividad se realizó en conjunto en todas las autoridades en ese plan, que se diseñó y se lanzó la semana pasada, con la Autoridad de Consumo y Seguridad en Yopal. Tenemos resultados contundentes, muy importantes, que nos va a permitir la reducción del delito en los próximos días. Esta estrategia tiene varios componentes, como les explicamos, el día del lanzamiento, y esta es una de esas componentes que comenzamos a desarrollar, que es la captura de delincuentes recurrentes y reincidentes del delito. La actividad, como lo mencionó el señor alcalde, coordinado con nuestras autoridades judiciales, con nuestra Fiscalía General de la Nación, por supuesto, con los jueces de la República, que permiten la expedición de las órdenes de cátedra después de las audiencias respectivas frente a estos hechos.